¿Cuándo no estuvimos con el agua al cuello? Claro que estamos con el agua al cuello, claro que cada uno tiene que hacer lo que pueda para poder salir, y como las vacas, juntarnos todos en un solo lugar donde hay pasto, en medio de una gran inundación, toda la vida. Nosotros vivimos en crisis siempre y somos parte de una crisis eterna que vamos a tener que vivir los próximos 200 años, 300 años, hasta que este país que es muy joven, que tiene muy pocos años de vida como país, se acomode y acomode sus instituciones, acomode la justicia, acomode las fuerzas políticas para poder crecer. Es normal, yo sé muy pocas cosas de qué fue lo que habló Pinti y lo comprendo. Y no solamente lo comprendo, sino que también lo comparto, a mí también me pasa, yo metía mucha cantidad de gente, o metía 400 personas y hoy si meto 100 personas tengo que decir que está bien, en un espectáculo mío, los espectáculos de él fueron muchísimo más grandes y tuvo toda la vida un despliegue mucho más grande porque es terriblemente inmenso. Lo mío no es con el gobierno de Macri, lo mío no. Lo mío es primeramente haber peleado en contra de la falta de libertad. Todo mi problema principal empezó cuando hablé del primer gran desaparecido que tuvo el gobierno anterior que fue María Cash. Efectivamente por dejar permeables todas las... por romper las instituciones que tienen que cuidar las fronteras, como fue la gendarmería y que ahora al poco tiempo te das cuenta que la gendarmería funciona y no es joda. A ver, yo tengo que reconocer lo que yo reconozco y lo que veo después de haber pasado muchísimos años, porque tengo 56, no soy un pibe, soy un hombre grande, voy a camino a ser un viejo. Y la gente me ha visto crecer en realidad, en la pantalla, me ha visto crecer de alguna manera. Entonces yo tengo mi propio pensamiento y fue lo que digo, no sé si es el pensamiento total, yo no sé lo que dice cambiemos. Muchas veces me enojo porque son pecho frío. Yo no puedo entender cómo todavía la gente está pensando en que una persona que está acusada y que hay tantas pruebas contra esa persona y que en realidad la justicia está parando, frenada, no se encuentra, no puede. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que estemos pensando que esa persona va a ser candidato a presidente? Yo tengo una posición tomada. Vuelvo a repetir, no creo que sea una posición tomada con el gobierno o no. Es tu posición que a veces coincide con el gobierno, a veces no. A veces coincide, a veces no. Creo que es la de todo el mundo, porque en realidad nadie puede decir eso. Ahora, sería una injusticia que yo, que trabajé toda la vida de actor, que he tenido la suerte de poder llevar a... Y le eche la culpa a un gobierno o al otro. Si no tengo que echar la culpa al gobierno pasado, de la señora Porota, la duquesa, yo le tendría que haber echado la culpa porque no me permitieron ahorrar. ¿Por qué? Porque que venga Kicillof y me diga que no se puede ahorrar en dólares, porque eso es una traición a la patria, me parece que ellos se llevaban la guita... ¿En dólares? No, en euros, en billetes de 500. Sí, sí. O sea, vamos a ser claros, la hipocresía a mí ya me hartó, y me hartó que siga volviendo, perdón, siga volviendo de los peronistas, digamos. Y me da una pena porque era un buen proyecto, Perón. Ahora, ¿cómo...? Creo yo, no sé si era buen proyecto. Bueno, fue votado muchas veces por la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretás esto? Vos le hiciste una mención, de que Cristina aparentemente tiene 30% de una intención de voto, o sea, un tercio casi como Macri. Yo no sé quién lo mide eso, porque también los que miden las... Porque si yo tuviera que hacer campaña para alguien, lo primero que digo es que esa persona va a ganar. O sea, que también debe estar... A ver, nosotros venimos ahora... Bueno, te respondo con la carta de la AMIA. Te das cuenta, todo es maleable. ¿Por qué quién puede decir? ¿Quién te lo va a decir? ¿Quién te va a decir? No, si tiene el 30%. Yo no lo creo así. Vos no lo crees. Y yo no lo creo así, porque si entonces nosotros llegamos al 30%... Y yo creo que la gente ya... Hay un montón de cosas que no quiere volver atrás, no tiene ganas de volver atrás.